buenas tardes señores oye se acaban las fiestas verdad navideñas bueno las octavitas bienvenidos todos a la chispa tv a través de nuestro canal de youtube la chispa tv oye me han actualizado ahí me han puesto bien chévere como dios manda ahí en las gráficas de las chispas gracias a nuestro equipo de producción verdad que siempre trata de dar el 100 verdad para que salgan estos programas miren como dios manda oye señores antes que todo les quiero desear un feliz año nuevo sé que el programa el último programa pues fue el viernes pasado pero verdad y estuvimos verdad aquí en estos días este fin de semana cubriendo el caso de licha ramón mejillas que nos alegramos mucho que ya este tenga su bebé a su hija en sus brazos señoras y señores entre otros casos más que hemos cubrido verdad esta 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 semana pero bueno señores mire tenemos que empezar oye el domingo el domingo había una persona yo si hiciera en salir si la cuesta de salinas corriendo patineta la verdad donde son deportes extremos vamos vamos a ver este vídeo que nos hicieron llegar a las líneas ahí está y 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 oye la que dice que no vamos que no vamos a verla con cana ni tantas cuestiones es nuestra nuestra la que la creícima maribel guardia maribel guardia venga maribel guardia ella ella es espectacular señores papá vamos vamos a ver a maribel guardia que ella dice que no la vamos a ver con canas adelante maribel guardia esta el vídeo si está ahí está pero muerta que sencilla como que las canas no no yo no esas cosas a mí no me gustan yo voy a hacer siempre toda el cookies toda viejita viejita pero bien arregladita con mi pelo teñidito maquilladita a mí no me encontrarán en el aeropuerto con la cara lavada porque es que no es mi personalidad y a mí me gusta más que para que me vean bien porque habrá gente que me encuentra horrible yo sentirme bien es parte de mi actitud ante la vida levantarme arreglarme perfumarme y sentirme gustarme yo primero que todo ya sea los demás no les gusta el problema de ellos pero yo sí me gusta y me quiero y siento que parte de quererte de tu autoestima es también arreglarte no dicen que a cierta edad no lo debemos de cortar hay que vayan a freír chulos tú no les hagas caso gracias compañero luis saludos a todos nuestros compañeros a los que nos están sintonizando ahora a través de las chispas te ven bienvenidos nuevamente a mensajes positivos cobrir y feliz año nuevo 2023 este año nuevo venga lleno de bendiciones y que este año declaremos con la palabra de dios que es un año de victoria y que todas nuestras metas y sueños se van a cumplir en este año verdad y también verdad como el compañero la pasamos genial la pasamos genial el día de despedida de año verdad comimos mucho comimos ajó lechón ensalada de papa guinitos arcabeche pastel de la comunidad tradicional de puerto rico bailamos bebimos este pero bebimos sin los adultos con pero nosotros sin verdad eh gozamos verdad comimos como les dije disfrutamos con los primos con mis tías con mis primas con todo disfrutamos explotamos fuegos artificiales cogimos que no hicimos verdad y disfrutamos estamos aquí cumpliendo verdad ahora con cada uno de ustedes de los televidentes y vamos ahora verdad con lo que es el mensaje positivo verdad el mensaje positivo que tengo hoy verdad bien es un mensaje positivo bello que tengo para todos ustedes dice la voz de dios es como un murmullo de una brisa suave que solo se escucha en quietud que hermoso reflexión verdad dice la voz de dios es como un murmullo aunque no escuchamos a veces esa voz porque a veces no la escuchamos es como esa brisa como dice esa brisa que viene esa brisa cuando estamos por ahí que sentimos esa brisa ese es como ese murmullo del señor cada hoja que se mueve cuando le da la brisa es gracias al señor que da la oportunidad de que cada una de esas brisas y cada hoja y cada rama se mueva porque si el señor nada de eso se moviera es bien importante que cuando estés caminando y diga ay no puedo más levántate porque esa brisa es como el murmullo del señor que te da nueva fuerza que te levanta porque para el señor no hay nada imposible y esa inquietud que a veces el señor de nuestros corazones para testificarle a más vida sigue orando cada día para que veas como el señor te va a dar grandes cosas para que le hable a la vida porque el señor viniste a través de la oración pero hasta aquí este mensaje positivo espero que haya sido de bendición nos veremos en mi próximo segmento de mensajes positivos con ricky nunca olviden de seguirme en mi instagram como ricardo de punto narva de soto que allá también los espero con contenidos mensajes positivos y mucho más ahora sigo con el compañero luis que está ahí con más información cuídense gracias ricky que bueno que estás con nosotros aquí este año también aquí en la chispa tv señoras y señores miren vamos a pasar rápidamente con carol g vamos a leer algo que puso carol g en sus redes sociales pónmelo en pantalla si el director si no tenemos si lo tenemos pónmelo por ahí me avisan cuando usted es radio de carol g este a mí me hablo aquí señor miren esto esto fue lo que puso carol g gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún por todo lo que me enseñaste esos son como unos emojis que le llaman verdad los emojis una estrellita una playita cada día me siento diferente me siento más feliz más fuerte más tranquila queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y es amor infinito por parte de ustedes que nunca me falta que nunca me faltó sobre una amapola de la especie de amapola me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas de frustraciones y preguntas y cosas que que siguieron rompiendo mi corazón tal tal vez para construir lo más bonito oye eso eso que ella escribe ahí señores lo voy a leer nuevamente porque es que casa causa como intriga me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas ok ella parece que ha llorado nosotros lo sabemos este de frustraciones preguntas que preguntas será que se está haciendo y cosas que siguieron rompiendo mi corazón o sea ella ya sea que ella ella rompió con con aruel hace mucho tiempo atrás sin que no sabemos este venimos a ver entonces ella dice que tal vez para reconstruir lo más bonito pero también sueños cumplidos de sonrisas intervirables de poder visitar los lugares más increíbles del de alguna vez que conocí y la sabiduría de poder pedir que los millones los 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 cuento en la salud la familia y los buenos tiempos que no importa que ni como ni cuando mañana será bonito yo eres un un hermoso este pensamiento de 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 la bichota de carol este bien chévere era esta mucha muy talentosísima yo espero verdad que se pueda conseguir a alguien eh 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 de su mismo sentimiento por decirlo así de su mismo sentimiento sí que carol dios te bendiga mucho muñeca y que y que puedas conseguir a alguien por mi te repito de tus mismos sentimientos así que bueno señoras y tenemos que seguir aquí aquí pochinche que ni botando se acaban ponme tensión ponme tensión vamos a ver el cambio de luz que se hizo cristian eh álvarez a a a a castro a cristian castro que es un cambio vamos a ver el que yo creo que el antes y el después se puede poner el director el antes y después de cristian castro pónmelo en pantalla un cambio de un cambio de luz mira ahí está cristian castro antes eso con el pelo medio pintor de de violeta pero el de esto mira él él se tiene que haber hecho algo señores digo 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 yo no yo no yo no sé pero la cara se tiene que haber hecho algo porque miren miren la eh la la barbilla como le llaman tienen ese la barbilla eh este de esto miren 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 el antes y miren el después la nariz la eh el pelo pues obviamente se habrá se habrá o este se pintó el pelo de de rubio la se ve se ve muy bien entonces pero entonces eh eh abajo la bandera la eso lo llaman la bandíbula que le llaman el 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 la barbilla la barbilla eh parece que yo 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 todavía yo entiendo este cristian castro antes y después actualmente cristian castro está así parece que se operó él hace un cambio de vamos a decir un cambio de luz como buenos programas de chisme un cambio de luz pero eh eh en palabras chéveres se operó pero pero adiós eso eso fue lo que hizo se operó la cara se ve muy bien don cristian pero se operó la cara así que bueno hay a hay que ver con bien los los fanáticos de cristian castro y pasando otro chisme otra otra cuestiones ponme atención acá señores miren este yo le voy a poder hacer de imagen aquí aparente y alegadamente nos ha llegado el chisme de que cortaron a la a un muchacho que él se llama es youtuber influencer se llama la divasa señoras y señores pues este muchacho eh tenía su pareja pues aparentemente eh la pareja señoras y señores le cortó el treinta y uno de diciembre vamos a ver lo que puso la divasa en su cuenta de instagram ponme en pantalla el director él pone me terminaron el treinta y uno de diciembre eh vamos a ver tenemos la foto de la ex pareja de la divasa eh ponme en pantalla si la podemos si la tenemos si la tenemos ponme la por ahí ok mira ahí está ahí está la 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 foto vamos a ver un comunicado un pequeño comunicado que colgó la divasa en sus redes sociales eh eh breve eh vamos a verlo vamos vamos a leerlo miren este ajá a mí ahora ok bueno no quiero decir mucho por acá por privacidad de ambos pero en pocas palabras terminado porque ya a Agustín no se sentía en el mismo eh el mismo dio que extrañaba como era antes de conocerme ni siquiera tenía redes sociales y gracias a a a todo lo que le está pasando ahora siente que se perdió el mismo y necesita eh reencontrarse reconectarse con el mismo y su ser para saber si una relación es lo que él busca todo bien y lo entiendo pero pues yo también estoy triste de que eh justamente haya sido en estos momentos señores ¿verdad? este esto esto fue eh esto fue ese día este pasa que tenemos tenemos la 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 bueno esto este este escrito pasa en once horas pero lo demás no 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 fue no llegó hace el día así que ¿verdad? eh esperemos que todo esté bien ahí la divasa puso ese pequeño comunicado ¿verdad? vamos a ponerle que un comunicado de prensa este pero más fácil para sus 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 fanáticos ¿verdad? y seguidoras y seguidores así que un abrazo desde la instancia de la divasa ¿verdad? y que y que todo esté muy pero que muy bien y feliz año nuevo señoras y pasando acá a otros temas ahora bueno vamos a ver lo que puso eh nuestra la la gran Shakira aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año el tiempo tiene manos de cirujano aunque alguien nos haya traicionado a eh o espérate aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir seguir confiando ante el menosprecio seguir valorando porque hay más gente buena que indecente más gente empática que indolente son eh menos los que los que se van y más los que lo que permanecen a nuestro lado nuestras lágrimas no son un desperdicio eh riegan el el suelo donde nacerá el futuro y y nos y nos hacen más humanos para en el medio del del desamor se pueda seguir amando Shak señores mira ahí ya lo pone bien claro aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando señores grande la gran la gran Shakira la gran Shakira oye señoras y señores usted sabe que eh nuestro eh amiguito Feri ¿verdad? que está en la noticia chispa ahora eh aquí para este canal eh va va para Telemundo yo creo que es eh ¿cuánto es que va el Telemundo? el 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 ¿cuándo es? pues ponme el flyer tenemos un flyer y todo bien chévere que 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 le hicieron la gente de hoy día ya de Telemundo vamos a moverlo a verlo vamos a verlo en pantalla bueno para ahí ah mira ahí va a estar el 4 de enero en hoy día a las 8 am por Telemundo tu canal siempre en hoy día Puerto Rico oye señoras y señores este oye pero oye espérate para 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 mira yo no había visto esa foto Feri ahí atrás ahí eh con en frente de la poderosa de Telenoticia miren eso de ver en eso se le puede acercar esa foto la de Feri en el de Telenoticia no se puede no se puede no no se puede ser el director no no se puede pero miren a Feri ahí en la frente de la poderosa de Telenoticia mucho éxito Feri siempre es Feri Feri muchacho buena gente y bien trabajador así que mucho éxito en este nuevo año miren seguimos llegando a donde otras y otros no van a llegar de a tiro así que así que aquí sí que aquí sí que señoras y señores así que el equipo de producción de la chispa miren aquí hay talento de sobra talento miren que ni votándolo se acaba señoras y señores pronto estrena Noticias Chispa pero miren ya te vieron que que viene mucha gente pero miren tenemos pues ponme atención pues venga acá venga acá venga acá ponme rapidito aquí rapidito me vas a saltar para la persona que va a estar en Noticias Chispa como jefe del tiempo ponmelo ahí ponmelo ahí Kevin gracias Kevin por aceptar esta encomienda en Noticias Chispa le damos la bienvenida este va a ser nuestro meteorólogo del tiempo y jefe del tiempo en la Chispa TV esto se pone mire caliente caliente todo está buenísimo esa la Chispa buenísimo desde el próximo lunes 9 de enero a las 4 y 55 de la tarde mire por aquí por la Chispa televisión o por Tese Media Group televisión así que eso va a estar buenísimo pero buenísimo mucha noticia el análisis de Gabby este etcétera 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 así que usted espere mire el lunes 9 de enero a las 2 a las 4 y 55 de la tarde mire los muchachos de 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 la noticia Chispa por aquí por otro canal de YouTube así que bueno señoras y señores por mi atención bueno hemos llegado al final de este programa les prometemos señores mire mañana traerles más chisme informaciones etcétera 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 de todo el mundo y todas las cuestiones pasa que verdad estamos descansando todavía un poquito pero estamos aquí estamos en vivo así que pero mire señores gracias de verdad todita todito por su gran sintonía mire antes de que se me olvide señoras y señores siguen a nuestras redes sociales vamos a ver ahí en pantalla vamos a ver en pantalla rápido rápido hace mucho tiempo vean ahí las redes sociales miren pueden seguir en Facebook como la Chispa TV en Instagram como la Chispa TV en Twitter como la Chispa TV USA y en TikTok como la Chispa TV USA también con mucho entretenimiento mire de medio mundo está caliente aquí señores y señores mire no hay tiempo para más pero quiero darle las gracias a todos y a todos por su gran sintonía siempre cuídense mucho mire recuerden que por las tardes y por las noches estamos en vivo y a todo color mire por nuestro por nuestro Instagram para hacer pareja por Instagram mire la Chispa TV se conecta y si tenemos ahí un vacilo o un bochín y un relajo y una poca vergüenza ay 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 todo está caliente todo está caliente allí así que señores mire cuídense mucho pórtese bien y nos vemos mañana ya va a estar aquí nos vemos mañana señores cuídense mucho pórtese bien y mire nos vemos mañana martes 2 de enero a las 2.55 por aquí va a tocarle youtube la Chispa TV bye bye llévatelo y